Miércoles 23 de marzo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una I ni una coma de la ley sin cumplirse. Antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Hermosamente Jesús nos habla hoy, que toda la ley y los profetas, que toda la enseñanza de la palabra de Dios, se resume en esta nueva ley, que es el mandamiento del amor, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. El que ama, ha cumplido la ley entera. Cuando estoy amando, estoy viviendo de acuerdo a esta nueva ley. Aquí está el corazón de Dios y lo que nos hace verdaderamente humanos. Hagámonos la pregunta si este amor es la marca de lo que decimos y hacemos de verdad. Si buscamos este amor en la propia vida, en la familia, en nuestra iglesia y en la humanidad y no lo encontramos, es que nos hemos quedado aún solo en palabras. Que no se nos olvide que el amor verdadero se hizo carne y habitó entre nosotros, en la persona de Jesucristo. El verdadero amor sale al encuentro, como lo hizo Jesús, y es capaz de dar la vida por los que ama, para que podamos amar como Él nos ama. Seamos buscadores y constructores del mandamiento del amor. Sepamos traducirlo en la vida de cada día, siendo amorosos, respetuosos, justos, misericordiosos, cuidadosos entre nosotros y con la creación de Dios. Hagamos del amor algo real y concreto que no se quede solo en poesía. Poner toda nuestra fuerza y nuestro ser en amar es cumplir la voluntad de Dios, es cumplir la verdadera ley, es ponernos en camino al cielo, iluminando a los que están a mi lado y viven conmigo. Gracias Señor por tu palabra.